Cápsulas por la paz, a 30 años de los acuerdos de paz en Centroamérica y 20 años de la firma de la paz en Guatemala. La pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino consecuencias de sistemas injustos y excluyentes. Y esto no se va a resolver con caridad, con compasión, siempre hay lugar para aquello, para solidaridad. Pero esto se va a resolver reformando las estructuras injustas que han acompañado nuestros países durante siglos. Esto se va a resolver por medio de procesos políticos, por eso estamos aquí, compatriotas, para servir y transformar esas estructuras tan injustas y volverlas estructuras incluyentes para el bien común, para todas y todos. Y para aquellos que nos quieren robar conceptos tan sublimes como el de libertad, que entiendan bien, no puede haber libertad sin justicia.